Y con Billy Young Saunders, como ya lo dije, fue una pelea de las que más he disfrutado. La pelea con Billy Young Saunders por todo lo que habló, toda la falta de respeto que hizo mi persona, a mi país, a la gente de mi país. Y pues disfruté mucho esa pelea y ese knockout. Aparte, pues tanta gente que había en la arena gritando mi nombre. Creo que es uno de los knockouts que más he disfrutado en mi carrera y lo siento por él, que fue su última pelea. Pero pues así, así tenía que ser.